Si quieres saber cómo poner tu propia música en un servidor de Project Zone Void, en tu propio servidor de Project Zone Void y online, que funcione online, entonces este vídeo te va a interesar. Mirad, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Yo cojo como administrador, obviamente que soy administrador, también tengo guías en YouTube explicando cómo será admin y todas estas historias. En este vídeo lo vais a ver todo para que tengáis todo clarito, ¿vale? Así que en este ejemplo, ya soy administrador, voy a coger aquí donde pone admin, voy a buscar objetos y aquí voy a poner boombox. Tú esto también tienes que instalarlo, ¿vale? Tranquilo que te voy a explicar todo. Esto es un ejemplo simplemente para que veas que funciona, ¿vale? Le doy donde pone TC boombox, donde pone aquí add1 le doy, así me da un boombox, que es una radio básicamente, me la doy a mi inventario, esto lo cierro, ¿vale? Bueno, mentira, lo vuelvo a abrir y aquí yo ya tengo música metida. En este caso, en este ejemplo, he cogido una canción de el mariachi, vamos a decir, ¿vale? Así que pongo aquí mariachi o Antonio Banderas, que es el que la canta, de la canción de la película Desperados, para quien no la haya visto, es un peliculón, ¿vale? Y aquí estaría, que sería esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí. Entonces le doy a add1 y también me la da, ¿vale? Y esta canción yo lo que puedo hacer es coger y ponerla en la radio. Y esta canción obviamente la he metido yo, la he elegido yo y la voy a meter yo aquí. Y fijaros, yo cojo, aquí está el boombox, yo cojo, lo doy aquí donde pone colocar ítem, coloco aquí la radio, por ejemplo, y fijaros que ahora en la radio, si pongo el botón de encima, botón derecho, opciones del dispositivo, tiene que tener pilas también, si no tienes pilas y esto no te pone 100%, obviamente esto es la pila, si te pone 0%, pues obviamente no te va a funcionar, ¿vale? Y aquí donde pone iniciar, insertar casete, tienes que insertar el casete, que lo encontraréis por repartidos por el mapa, en cualquier sitio podría salir, ¿no? Y en este ejemplo, por ejemplo, canción del mariachi, yo lo podría poner aquí, ¿vale? Insertar casete y le podría dar al play. En este caso yo lo voy a poner solo un par de segundos porque ya sabéis que si lo pongo más tiempo, YouTube me va a faltar el copy, ya sabéis, ¿vale? Entonces lo pongo un par de segundos para que veáis que funciona y lo quito. Antes de nada hay que encender la radio, ¿vale? Si no la encendéis no va a funcionar. Así que encendemos la radio, ¿vale? Fijaros que aquí voy a poner pulsa para iniciar, para empezar. Como digo, solo voy a dejar un sonido de nada, ¿vale? Y quitarlo porque si no ya sabéis qué pasa, ¿vale? Entonces no quiero que, bueno, ya me entendéis. Entonces inicio la canción. Vale, habéis escuchado nada, un segundo, ¿vale? Un segundo ni eso porque es que si no ya sabéis, salta el copy y no quiero, ¿vale? Entonces esto de aquí ya lo puedo, lo he parado ya, ¿vale? Creo que lo he parado ya. Creo que sí. Sí, perfecto, ya lo he parado. Lo apago por si acaso y ya apago la radio. Obviamente los zombies no me hacen nada porque soy admin y lo tengo configurado así para que no me hagan nada, ¿vale? Entonces tú podrías meter todas las canciones que tú quisieras, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace y así ya pues tú también lo puedes hacer en tu servidor y jugar pues con tus amigos y estas cosas, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ello. Salgo del juego. Mirad, primeramente para que funcione esto necesitáis un servidor, ¿vale? Yo ya entiendo que tú lo tienes. Si no lo tienes no te preocupes porque al final también de este vídeo te voy a decir cómo hacerlo. Yo en este caso lo voy a hacer para Zap Hosting, ¿vale? Yo tengo aquí en Zap Hosting ya y aquí en donde pone pestaña Configs yo podría configurar estos mods. ¿Qué mods? Pues ahora te lo diré. Y no te preocupes por esta página web si tú no la conoces, ¿vale? No te preocupes porque puedes contratarlo a través de mi web de juankerman.com. Esta de aquí, clicando a golpe de click Project Zomboid lo puedes contratar. Pero esto lo explicaré al final del vídeo por si acaso tú no tienes ningún servidor, te explicaré, ¿vale? Y cuando cliques aquí y lo contrates pues será un servidor como esto, como esta pantalla que estás viendo aquí, ¿vale? Pero lo explicaré al final del vídeo, repito. Bien, paso uno que necesitas para que te funcione este mod de música, ¿vale? Y meter tu música tú. Primero, este mod de aquí. Lo necesitas instalar. Oye, Juan Germán, es que yo no sé instalar mods. No te preocupes también porque también te voy a decir cómo instalar mods, ¿vale? Este es el primero que tienes que instalar en tu servidor. Ya te diré cómo lo puedes instalar, ¿vale? Y el segundo que necesitas sería este, True Music, ¿vale? Y el tercero sería el mod que tú creas, que es un addon de este mod. Y aquí te pone justamente cómo es el manual. Lo que mucha gente que lo puede ver un poco jaleo y, bueno, y no tiene mucha idea, ¿no? Entonces, ahora iremos paso por paso. Primero, ¿cómo instalo mods Juan Germán? Que no sé cómo se instalan. Pues muy sencillo también, ¿vale? Cogemos, venimos a mi canal de YouTube, Servidores Juan Germán. Cogemos, clicamos donde pone Listas. Y en Listas, aquí donde pone cómo crear un servidor de Project Zone Void. Clicas. Y aquí tienes, en este caso, cómo ser administrador, cómo instalar mapas. También tengo un vídeo por ahí, que aquí no aparece, no sé por qué, de cómo instalar mods. Pero si ponéis aquí en YouTube cómo instalar mods, entiendo que os saldrá. Como yo estoy haciendo, ¿eh? Zone Void Juan Germán. Creo que tengo un vídeo sobre ello, ¿vale? Mira, fijaros, sí. Tengo un vídeo sobre ello, que es este. Así que también podéis ver esto. Básicamente, ponéis aquí en YouTube esto y aparecerá. ¿Vale? Cómo instalar mods. Es más, este vídeo lo voy a poner también para que salga. También hay en Listas, ¿vale? Tú cuando veas este vídeo, quizá, pues ya saldrá. También esto en Listas, ¿vale? Bien, dicho esto, ya entiendo que sabéis instalar mods, estas historias, todo eso. Perfecto. Pues ya tenemos instalado este mod y este mod. En este orden. Primero este y luego este, ¿vale? Bien. Una vez tengáis instalados los mods, si te estás liando, párate. Si no sabes instalar mods, párate. Porque aquí arriba a la derecha o arriba a la izquierda, no sé dónde, sale la flecha roja. Que te voy a llevar justamente al vídeo que te acabo de indicar. Este, de cómo instalar mods. ¿Vale? Para que sepas hacerlo. Pero si quieres hacerlo bien, pausa este vídeo, te ves este y luego vuelves, pues a este que estamos explicando ahora justamente, ¿no? Bien, entonces, ya entiendo que si tienes instalado el Tesar Common Library, también tienes instalado, pues el mod este de aquí de True Music, ¿vale? Que para instalarlo, voy a explicarlo ahora cómo se hace, que es muy sencillo. Se hace, en Zap Hosting lo voy a explicar, pestaña Settings y en la pestaña Settings yo vendría aquí, pestaña Configs que diga, ¿vale? Pestaña Configs, vendría aquí, donde está Config Server Zap, clico, bajo un poquito para abajo y aquí donde pone en este caso Mods, lo pongo en este orden, ¿vale? Como estáis viendo, Tesar Lib, que es el mod que he instalado, el True Music y el Prueba 282. Y luego abajo el Workshop ID, que esto, ya si habéis visto el otro vídeo, os sonará, pero en ese orden, ¿vale? Ya repito, aquí está, Workshop Item, ¿vale? Aquí están las ideas de esos Mods, que como digo, si habéis visto los vídeos de instalar Mods, sabréis y entenderéis esto de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, en ese orden, Tesar Lib, True Music y luego, pues el mod que tú hagas, el addon que tú hagas, ¿vale? El addon que tú construyas de esto, que vamos a explicar ahora cómo se construye ese addon. En el mod de True Music, este mod de aquí, el True Music, bajamos abajo, ¿vale? Bajamos abajo y aquí nos dice cómo hacer que funcione en Multiplayer. Aquí tienes un vídeo en inglés y aquí tienes una plantilla que tienes que descargarla. Clica sobre esto, ¿vale? Le das Continuar al sitio externo y te llevará a esta página web. Le das donde pone Download y se te descargará una plantilla, que será una plantilla, pues como esta de aquí, ¿vale? Que pone True Music Addon, ¿vale? La descomprimes, botón derecho, yo tengo el WinRAR, tú a lo mejor tienes el WinZip, si tienes instalado un descompresor, yo tengo el WinRAR, botón derecho, extraer aquí. Te creará una carpeta que se llama True Music Addon y dentro de esta carpeta estará Contents. Y dentro Mods, dentro True Music Addon otra vez de nuevo y luego Media, Info y Poster. Aquí llegamos a una parte muy importante, ¿vale? Fijaros, repito, una vez yo he cogido y he descomprimido esta plantilla, vamos a decir, ¿vale? Tiene Contents, tiene Mods, tiene True Music Addon y luego Modinfo y Poster. Repito todo esto porque hay gente que le cuesta más entenderlo, por eso me gusta explicar las cosas paso a paso e incluso repetirlo si hace falta para que no tengáis que tirar el vídeo hacia atrás y eso, ¿vale? Bien, donde pone Poster es una imagen. Esta imagen, yo con Photoshop, si quieres, tú la puedes editar. ¿Ves? Abre Photoshop, si sabes un poco de edición y te creas tú el logo que tú quieres. Y simplemente luego es guardar esta imagen en Photoshop, ¿vale? Con la misma extensión, .png. Fijaros que tiene .png. ¿Lo veis aquí que pone .png? Pues en Photoshop la abres y la guardas como .png. Y ya tienes una cosa editada, ¿vale? Ya tienes la imagen editada que saldría a tu manera en Steam. Porque esto luego lo subiremos a Steam. Será un mod de Steam, ¿vale? Con tu música. Luego, donde pone Motinfo, lo vamos a abrir. Botón derecho del ratón, abrir con. Eliges bloc de notas, marcas si quieres que se abra con el bloc de notas esto de aquí o lo desmarcas, como tú quieras. Y le das a aceptar. Y aquí, donde pone Grute Unique Items, tienes que poner un nombre de addon, ¿vale? Aquí tienes que dejar un espacio. Esto lo borras, incluidos los asteriscos, lo borras y pones un nombre de addon, el que tú quieras, ¿vale? El que tú quieras. Por ejemplo, yo voy a poner aquí, pues yo qué sé, prueba 555, ¿vale? Luego, Poster PNG hace referencia a esta imagen que tú la puedes editar si quieres en Photoshop, como te he dicho. Luego, donde pone ID, puedes poner otra ID distinta al nombre, pero te recomiendo, porque si no, a veces puede fallar, que pongas el mismo, que el musicado en este de aquí, ¿vale? Entonces, que cogemos y compiamos este nombre. Prueba 555, lo ponemos aquí. Sin espacio, después de aquí de este igual, lo dejamos tal cual. Sin espacio, como estáis viendo, ¿vale? Luego, Require True Music, significa que requiere el mod de True Music para funcionar. Y aquí una descripción. Pues, un mod de prueba, ¿no? Un mod de prueba, ¿vale? Y ya está, un mod de prueba. Ok. Y ahora esto lo guardamos, ¿vale? Y tenemos que recordar para luego que se llama prueba 555, ¿vale? ID prueba 555, ¿vale? Esto es lo que tendremos que poner en nuestro servidor, en Zap Hosting, en este caso, en la configuración. Ahora lo veremos también, ¿vale? Entonces, prueba 555, esto lo guardo, este archivo, y ya tengo una cosa hecha. ¿Lo siguiente qué es? Lo siguiente, justamente, sería, en este caso, coger nuestra música, la que queramos, y meterla aquí. Tiene que ser música MP3, ¿vale? Música MP3. La metemos aquí donde pone TC Boombox, ¿vale? Y aquí tengo la canción del mariachi, esta, ¿vale? Que te he comentado. Vale, en este caso, yo la tengo ya transformada, pero bueno, no importa. Canción del mariachi, ¿vale? Entonces, esta canción de aquí, lo que tenemos que hacer es generar otra canción. Fijaros que aquí pone .ogg, ¿vale? .ogg, ¿lo veis? ¿Vale? Porque yo ya lo tengo transformado de antes. Pero tú no lo tendrás transformado de antes con el MP3, ¿vale? Tú tendrás, ahora te explicaré lo que tendrás tú, ¿vale? Tú tendrás un archivo .mp3. Aquí donde pone Antonio Banderas .ogg, a ti te pondrá .mp3, ¿vale? Cuando tengas todas las canciones MP3 que tú quieras, que tú decidas, las descargáis desde esta página web o buscáis aquí descargar canción de YouTube y os saldrán un montón, ¿vale? Para descargar canciones, ¿vale? Eso ya buscar vosotros y la descargáis y la ponéis en esta carpeta. La carpeta TC Boombox, ¿vale? La ponéis aquí. Que sea .mp3, repito, ¿vale? Esta de aquí, como he dicho, es .gg porque ya está transformada. Una vez tengas las canciones ya, damos una carpeta arriba y aquí donde pone add your music to the mod.exe, es decir, añadir tu música al mod, le clicas un doble clic, ¿vale? Y automáticamente fijaros que me dice que la canción esta se va a convertir, pues, en una canción para el mod, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que tú cuando entres de nuevo a TC Boombox vas a tener dos canciones. Esta que tiene la extensión, como nos fijamos, aquí lo vais a ver, .ogg, ¿vale? Y tú tendrás también tu canción original que será igual, se llamará igual, pero la extensión será .mp3. Para ver las extensiones tenéis que marcarlo también, ¿vale? Si no lo tenéis, tenéis que marcarlo. Es decir, eso está en vista, si tenéis Windows 10, en vista, donde pone opciones, cambiar opciones de carpeta y búsqueda. Aquí tenéis que coger donde pone ver, tenéis que coger, y aquí hay una opción que es para coger el tema aquí, ocultar las extensiones. Si yo le doy aquí, ocultar las extensiones, ahora ya no voy a ver la extensión. Fijaros, aceptar, ya no se ve la extensión. ¿Lo veis? Tenéis que ver las extensiones. Entonces yo cojo opciones, cambiar opciones de búsqueda, ver, bajo abajo, y donde pone esto de ocultar extensiones lo desmarco, que esté desmarcado. Aplico y acepto. .gg. Como digo, tú tendrás dos canciones, la tuya original mp3 y la que acaba de convertir, que es .gg. La mp3, la canción mp3, la borras, ¿vale? Si metes un montón de canciones, lo mismo. Todas las canciones que sean .mp3, las borras. Solo dejas las .ogg, ¿vale? Las .mp3, todas las borras, ¿vale? Tendrás un montón duplicadas. Una mp3 y una .ogg, ¿vale? Así que .mp3, todas las borras. Bien, entonces una vez hecho esto ya, ya tenemos casi todo hecho. Ya tenemos casi todo hecho realmente. Bien, entonces ahora lo que faltaría hacer es coger, y como ya nos interesa ya subir este mota a nuestro servidor, porque ya hemos metido todas las canciones y todo eso, esto vamos a borrar todo. Excepto la carpeta tc-boombox y tic-bin-player. Todas las borramos, ¿vale? Pam. Y nos quedaríamos con estas dos, t-boombox y t-bin-player. Si nos fijamos ahora, donde pone lua, por ejemplo, server, items, aquí donde pone tc-lua, si yo lo abro con el bloque de notas, por ejemplo, fijaros que aquí me ha añadido ahora Antonio Banderas, no sé qué, no sé cuánto, automáticamente me lo ha hecho, ¿vale? Si entro también aquí a distributions, también lo mismo, más de lo mismo me ha cogido, me ha puesto aquí canción de no sé qué mariachi, ¿vale? Te lo hace automáticamente, como digo, todo te lo hace automáticamente ya. Donde pone shared, también más de lo mismo, ¿vale? En definitivo, todo te lo hace automáticamente una vez hecho el proceso anterior, ¿vale? Y entonces esto ahora deberíamos subirlo a nuestro servidor, tan fácil como eso, ya está. Es decir, desde aquí, para que me entendáis. Carpeta True Musicadon, esto lo tenemos que subir a nuestro servidor, ¿vale? Si yo clico aquí, True Musicadon, dentro de aquí de esta carpeta tiene que estar ya contents. Si yo clico dentro de True Musicadon y me encuentro otra carpeta que se llama True Musicadon, está mal. Justamente tengo que subir esto, True Musicadon y dentro. Vale, entonces cuando tengamos ya el mod, como ahora como lo tengo yo, ¿vale? Ya con todas tus canciones, he borrado todos los mp3, solo tengo los puntos gg, todo hecho. Copio. Lo copio y me voy a donde tengo instalado lo que viene siendo Project Zomboid, que es en el disco local C. Tú clicas donde pone Usuarios y si has jugado alguna vez alguna partida, tienes que al menos haber jugado una partida a Project Zomboid. Clicas en Usuarios. Luego aquí donde pone Juan te saldrá tu nombre de usuario, ¿vale? Tu nombre de usuario. Clicas y aquí verás que pone abajo Zomboid. ¿Lo veis? Zomboid. Entro aquí. Luego donde pone Workshop y aquí fijaros que yo tengo uno ya, ¿vale? True Music Musicadon. Yo lo tengo ya de antes porque he creado uno yo antes, ¿vale? Entonces tú aquí botón derecho y pegar, ¿vale? Y lo pegarías. Tal cual, ¿vale? Entonces al pegarlo, ¿qué ocurre? Pues que tendrás esto igual que yo, ¿vale? Tendrás esto, los mods, True Music, Media, ¿vale? Entonces voy a coger yo para el ejemplo que lo veáis. En este caso, este lo voy a borrar porque no me da igual. Voy a poner este nuevo, True Musicadon. Entonces este es el que tengo que subir ahora. ¿Cómo lo subo? Pues muy sencillo. Entro dentro del juego, ¿vale? Ahora veréis. Esto de aquí está todo completo, perfecto. Estoy confirmando que dentro de la carpeta True Music está la carpeta Contents. Entonces no que dentro de la carpeta True Musicadon esté de nuevo la carpeta True Musicadon repetida, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces ahora ya que está esto así y ya está el mod completo con las canciones, lo que tengo que hacer es entrar al juego, ¿vale? Entonces cojo, vengo al juego, Project Zone Void y le doy a jugar, ¿vale? ¿Para qué? Para justamente subir el mod porque no lo hemos subido aún el mod, ¿vale? Lo hemos creado, pero no está subido a Steam, ¿vale? Tenemos que subirlo a Steam. Vamos a ello. Bien, aquí donde pone Workshop, clico. Y aquí donde pone Crear y actualizar artículos, le clico también, ¿vale? Luego elijo True Musicadon, que totalmente se atrae esto. Le doy a Siguiente. Y aquí tengo que poner el mismo nombre que he puesto antes, ¿vale? Que he puesto Prueba 555, ¿vale? Como habéis visto, borra también los asteriscos y todo. Una descripción, pues, editar descripción, puedes poner también la misma descripción que has puesto anteriormente también, ¿vale? Pues esto es una prueba o lo que sea, ¿vale? Lo que sea, ponéis, ¿vale? Si ponéis lo mismo aquí que en otro lugar, pues, da igual, ¿vale? Eso es indiferente. Aquí en este caso, la imagen, si tú lo has modificado con Photoshop, lo que viene siendo la imagen, se queda poster.png, te saldrá también aquí la imagen que tú has modificado, ¿vale? Aquí lo puedes poner que sea visible, ¿vale? El público, el mod, y sin listar significa que no aparecerá, en este caso, en Steam. Solo lo podrás ver tú y si a alguien le das el link tuyo de Steam, ¿vale? Si no, no podrán verlo, ¿vale? Si quieres que sea público, le das a donde pone público. Yo te recomiendo que lo pongas sin listar, primeramente, para que, bueno, vayas trasteando y aprendiendo como es, ¿vale? Bien, esto es la ID. Repito, ¿vale? Prueba 555, que es lo que hemos configurado antes también. ¿Recordáis? He puesto el mismo nombre. Bien, entonces aquí ahora le doy a siguiente. Y ahora me dice que esto es un artículo. Le digo que es un artículo nuevo. Si fuera un artículo ya existente que quiero actualizarlo, le doy a actualizar el artículo existente para meter más canciones. Pero si quieres meter más canciones, te recomiendo. Es más fácil, porque si no es un jaleo, se puede hacer también, y yo sé hacerlo, actualizar un propio mod sin tener que crear uno nuevo. Pero es mucho más fácil crear uno nuevo, ¿vale? Que actualizar el propio, ¿vale? Realmente. Si sabéis, sí que es fácil. Pero si no sabéis, tienes que entrar al código Lua, añadir los códigos. Bueno, es un poco jaleo si no sabéis. Así que si queréis añadir nuevas canciones, porque luego decís, hostia, que quiero meter nuevas canciones. Mejor que creéis un mod otra vez desde cero, ¿vale? Se puede hacer también actualizarlo, como digo, pero es un jaleo. Entonces, clicamos. En este caso ya es la primera vez que lo creamos. Artículo nuevo. Artículo nuevo. Crea este artículo para una nueva Workshop ID. Clicamos aquí. ¿Vale? Aquí prueba 555 y aquí me dice que se creará una Workshop ID. Ok. Le digo que subir a Steam Workshop. Ok. Subir. Y se empieza a subir el mod a Steam. Y me va a dar esta Steam ID. La estáis viendo. 2920472805. Y aquí viene el punto clave para que funcione online también. Es decir, que funcione también en un servidor tuyo online. ¿Cómo sería? Pues esta de aquí primero, esta ID la tengo que poner en mi servidor. Y segundo, también tengo que volver a subir este mod. Otra vez lo tengo que volver a subir. Pero en esta pantalla no la cierres aún. Es súper importante que te quedes en esta pantalla. ¿Vale? Ahora vamos de nuevo al mod que hemos subido. Que ya está en la carpeta esta que hemos dicho de disco local C. ¿Vale? Disco local C, usuarios, Juan. Ya hemos copiado aquí, quiero decir. ¿Vale? Zomboid. Workshop. Y tenemos aquí el mod, ¿verdad? Bien. Donde pone Contents, Mod, True Music, Media, Lua, Server, Items. Y aquí tenemos tres ficheros. Estos dos ficheros le tenemos que añadir la numeración que nos acaba de dar ahora justamente Steam. Es decir, esta. 2920472805. Pues esa numeración la tenemos que poner aquí. ¿Vale? A ver, aquí. Botón derecho. Cambio. Y después de la X, donde pone Box, entre el punto y el box, al final, pongo 292. ¿Vale? Aquí pongo 0472805. Bien. Entonces ahora esta numeración la copio también. Solo numeración ahora, ¿eh? Solo numeración. La copio. Y la pego aquí. En el siguiente. En el que pone TINIC Player. ¿Vale? En el último que pone Distributions no hace falta. Ya lo tengo en estos dos pegados. Que estamos dentro de Items. ¿Vale? Dentro de Items. Voy atrás y donde pone Shared, entro también. Y aquí lo pego en los dos. ¿Vale? Esa numeración. Aquí. Y aquí. ¿Vale? Y ahora por último también me faltaría un último lugar que sería Scripts. Y aquí lo tengo que pegar en todos. ¿Vale? En todos lo pego. Pulso Enter. Pulso Enter. Aquí también pongo esto. Pulso Enter. Si no hago esto, me podría funcionar, pero también me puede dar fallos en el online. ¿Vale? Jugando online. Y queremos que funcione online y que funcione bien, ¿verdad? Pues entonces hay que hacer esto. Bien. Entonces una vez ya hemos cambiado a todos, que hemos puesto la Steam ID que pertoca, que sería esta. ¿Vale? La que nos ha dado. Cerramos. Volvemos. Volvemos a darle a Workshop. Volvemos a donde pone Crear y Actualizar Artículos. Volvemos a dar clic a donde pone True Music Addon. Siguiente. Y aquí sale otra vez lo de antes. Prueba 555. Todo igual. Siguiente. Y aquí subir a Steam Workshop con esta ID. Subir a Steam Workshop. Y le damos a subir de nuevo. Y en este caso se va a volver a resubir, pero se va a volver a resubir con esta información ya, que hemos cambiado. Con esta numeración. ¿Vale? Y esto lo que va a hacer es que funcione bien en el online. Y si quisieras en este caso crear, pues meter el mod que tenéis, actualizarlo, lo que tenéis que hacer es justamente crear un nuevo mod, como he dicho. ¿Vale? Se puede actualizar, pero es un jaleo. Entonces creas un nuevo mod con más canciones y el anterior pues lo borras o lo que sea. ¿Vale? Bien. Entonces ahora lo que sí que tenemos que hacer es copiar esta numeración. Esta de aquí. Que es la ID. ¿Dónde vienes ahora? Pues vengo a mi servidor. ¿Vale? Mi servidor, como he dicho. Vengo a la pestaña Configs. Aquí. Y aquí donde pone ServerZap. Clico. Vendría en este caso aquí abajo ahora donde pone aquí las estimidades. Esto de aquí es los mods, como se llama. En este caso aquí, pues he puesto prueba mod antes que he subido un mod que se llama prueba mod. En este caso era prueba 555. Y tiene que ir en este orden, como he dicho. Tesarlip, que es necesario para que funcione el True Music primero. ¿Vale? Luego el True Music el segundo. Y tercero el addon. Que le llaman en este caso yo prueba 555. Y luego abajo tiene que ir justamente pues el código que acabamos de coger, ¿no? Que nos ha dado justamente ahora pues Steam, ¿no? Del mod nuestro. Este lo borraría, que sería del mod que tenía anterior yo. Y pegaría este. ¿Vale? Tienen que ir separados por punto y coma y sin espacios. ¿Vale? Que en un vídeo creo que digo que es por comas, ¿vale? Y es por punto y coma, ¿vale? Punto y coma y sin espacios. Tanto el mod como el mod como el mod como el mod como el workshop id, ¿vale? Fijaros que es punto y coma, punto y coma y sin espacios. Y ahora tengo puesto ya el código de la ID que es prueba y también tengo en este caso pues lo otro. Y aquí para verificarlo se puede verificar justamente cuando tú creas un artículo que lo puedo volver a subir si quiero, ¿vale? Lo de aquí. Esto es lo mismo de antes. No he tocado nada. ¿Vale? Pues aquí realmente tú puedes coger y verificar aquí donde pone abrir interfaz de Steam para este artículo. Fijaros que si yo lo abro me sale aquí, ¿vale? ¿Veis? La imagen no la he editado. Me sale aquí. La workshop id, como he dicho, y la prueba. ¿Lo veis? Y ya está. Entonces esto se lo puedo dar a mis amigos para que entren. O si no también puedo cambiar la visibilidad. Aquí ponenlo público. En este caso pues no, no lo quiero poner público porque es una castaña de mod. Es una prueba, ¿vale? Entonces, bueno, también puedo eliminarlo, lo que yo quisiera. Pues eso sería la parte principal para que sepáis cómo funciona, ¿no? Ahora vamos a la parte, ya luego entraríamos dentro del juego y es hacer lo que hemos visto al principio. Poner la radio, ser administrador y todo eso. Que en mi canal de YouTube, Servidores Juan Germán, tenéis cómo hacerlo. Y ahora vamos a la parte final, que sería en este caso ver cómo crear este servidor, ¿vale? Cómo se crea. Necesitamos justamente, nada, seguramente es muy sencillo. O sea, lo que necesitamos justamente es entrar a la página de Juan Germán, ¿vale? Que sepáis que tenéis un descuentazo de un 20% por contratar un servidor a través de esta página web, ¿vale? Soy afiliado de Zap Hosting, ¿vale? Bien, entonces, cogemos, clicamos donde pone Project Zone Void y te llevará automáticamente para que contrates el servidor de Project Zone Void, que es lo que habéis visto vosotros, ¿vale? Que tengo también vídeos en YouTube para que veáis cómo se configura, cómo se ve esto y cómo todo, ¿vale? Así que eso. Perfecto. Una vez que tenéis eso así, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es coger y configurar nuestro servidor. Aquí elegimos la localización donde te quede más cercana. Si no la sabes, dices, hostia, es que yo no sé dónde vivo, pues simplemente clicas un pin check y ya está. El número más pequeño lo eliges. Pero antes de esto te recomiendo que te crees una cuenta en Zap Hosting. ¿Por qué? Porque si no te la creas, te la va a pedir aquí abajo del todo, ¿vale? Te la pide aquí abajo del todo. Entonces, mejor te la creas ya antes, clicas en SignUp y te la creas. Te pones SignUp, email, password y repeat password. Pones tu nombre de usuario, un email, un password, repites el password, no soy un robot y SignUp. Te llegará un, aquí te dirá que pongas un código, ni caso. Simplemente abres tu correo electrónico y en tu correo electrónico te habrá llegado un enlace de Zap Hosting. Lo abres y ya tendrás tu cuenta creada y ya está. La página por defecto está en inglés o en alemán, no te preocupes, ¿vale? También la puedes traducir al español. Botón derecho, traducir al español y se traduce la página al español. Yo lo explico en inglés porque ya que está en inglés, lo explico en inglés. Aquí tenéis la banderita, inglés y alemán, ¿vale? Bajamos para abajo. Esto ya lo hemos dicho la banderita. Aquí, ¿cuántos slots quiere que tengas tu servidor? Los slots es la gente que cabe a la misma vez dentro de tu servidor, ¿vale? La RAM, pues si en este caso no vas a coger y vas a meter muchos mods, pues no subas nada. Ahora, si vas a meter muchos mods en tu servidor, entonces súbele, ¿vale? Súbele a gigas de RAM, ¿vale? Bajas para abajo. Aquí no eliges nada, aquí eliges contrato prepago y aquí viene el truco ya que te decía del cupón de descuento. Si yo elijo un mes, el cupón mío de descuento te va a aplicar un 20%, ¿vale? Si elijo siete días, me cobran un 20%, ¿vale? Me cobran más, me cobran un 20% más, ¿vale? Pero aquí viene el truco. Mi cupón de descuento se aplica la primera vez que lo usas. No se aplica por meses, sino que si yo compro, por ejemplo, un mes, ¿vale? Pues se me aplica ese mes, pero el segundo mes ya no se me aplica. En cambio, si imaginaos que si yo cojo, por ejemplo, seis meses de golpe, el cupón de descuento se me aplica a los seis meses de golpe. Es decir, que tengo un descuento de un 25%, porque por los seis meses me descuentan un 5%, ¿vale? Zap Hosting ya de por sí. Más mi cupón, un 20%. Es decir, que en total tengo un descuento de un 25%. En cambio, si contrato un mes, solo me hacen el descuento del primer mes, pero el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto mes no tengo ese descuento. ¿Entendéis? En cambio, si contrato los seis de golpe, pues sí, ¿vale? Eso que es una estrategia que tiene Zap Hosting, supongo, para atraer a los clientes y que contraten más meses, no lo sé. Yo lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Que si alguien lo quiere hacer, que lo haga. Y quien no, pues también. Esto donde pone SignApp es lo que he comentado al principio, ¿vale? Si tú ya te has registrado antes, pues no hace falta que lo hagas. Si no te has registrado antes, pues tienes que registrar ahora, porque si no, no podrás contratar el servidor, ¿vale? Lo que he dicho antes. Email, username, password y repeat password. Luego aquí pagáis, por ejemplo, yo qué sé, con Paypal, por ejemplo, o con lo que queráis, tarjeta de crédito o lo que queráis. Marcáis esto de aquí, marcáis esto de aquí. Y donde pone Use Butcher o Usar Cupón, si tenéis la página traducida al español, ponéis el cupón de descuento. Que el cupón de descuento está en mi página web, aquí donde pone Discord pulsando aquí. Y tenéis una sección a la izquierda que se llama Cupón de Descuento. Clicáis y veréis un cupón de descuento. Ese cupón lo tenéis que pegar aquí. Y te descontarán un 20% del precio total. Le das luego a Redeem para que te apliquen el descuento. Y luego Buinau. Y ya está, ¿vale? Ya tendrás en este caso el servidor contratado. Y a partir de ahí, pues ya puedes configurar tu servidor, como he comentado. En la pestaña Settings también puedes ir. Puedes configurar también algunos parámetros. Puedes activar esto si quieres para ponerle un nombre de su servidor, una descripción. ¿Vale? Y ponerle un password a tu servidor. Por ejemplo, aquí hola. Me da igual que lo veáis porque es un servidor de pruebas. ¿Vale? Y ya está. Entonces, una vez hecho eso, paráis el servidor si lo tenéis encendido. Lo volvéis a iniciar. Y ya está. ¿Vale? Y ya funcionará. Podrás entrar. Y si no sabes cómo será administrado en el servidor, pues ya te digo. Entras a mi canal de YouTube de Servidores Juan Quermán, como he dicho. Y ahí tienes infinidad de guías. Ya sabéis. Clicando en listas y tenéis ahí Project Zomboid y tenéis infinidad de guías. Y gente, pues no voy a enrollar más. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya servido, que te haya gustado y que sepas cómo coger. Y en este caso, pues poner tu propia música en Project Zomboid. Dicho esto, un saludo y mil gracias por verme. Chao.